Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes qué es lo que veo, ¿entiendes? Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos. La pista siempre la quemó. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, WayPR Reactions, WayPR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento, señores, vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos que al nuevo tema de Residente, que se titula Ron en el Piso. Ustedes saben que Residente es un artista bien peculiar y único en su clase, que los títulos de sus temas son únicos en su clase también, ¿ok? Y este nuevo tema de el artista, cantante, residente, se titula Ron en el Piso. Y voy a reaccionar a este tema porque este tema está en tendencia, ¿ok? Al parecer a muchas personas les ha gustado. Nadie me lo ha mencionado de la comunidad de la élite. Pero yo, ¿verdad? Pues estoy bien pendiente a lo que es el movimiento. Y pues veo que el tema está en tendencia. Ya lleva creo que 20 horas de estreno. Así que vamos a darle cobertura. Vamos a reaccionar a este tema de Residente. Y vamos a dar nuestra opinión y vamos a dar nuestro análisis, como de costumbre. Así que vamos rapidito. Vamos a reaccionar a este tema, a ver qué nos trae. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, WayPR Reactions. Activen esa campanita para futuros contenidos, ¿ok? Eso es así de sencillo. Así que señores, vamos allá. Vamos a reaccionar a los cinturones. Vamos a reaccionar a Residente con Ron en el Piso. Vamos a ver qué nos trae. ¡Ey! ¡Ey! Ok, la casa de los discos So, empezando, verdad, lo que es este tema Se puede ver que, verdad, se puede ver a lo que es residente O este cartel de residentes, verdad, en esta disquera O en esta casa que vende discos Y está saliendo de ahí y cerró Que puede ser como dándole, verdad, un poquito de perspectiva A lo que son los discos Que virtualmente, puede ser un mensaje que eventualmente Ustedes saben que ahora se usan las plataformas digitales Para vender su música, verdad Y obviamente, pues, la casa de los discos Ya los discos físicos ya no son relevantes En el mundo en que vivimos Sino que ahora la música es a través de las plataformas digitales Pues, se ve un residente también más joven So, que para ese tiempo, pues, estaban los discos Y se puede hacer, verdad, referencia a que cuando él era, verdad En esos tiempos que estaban comenzando, pues La música de los discos, pues Hacía música en disco So, que ya en ese tiempo, pues, salió Se acabaron los discos Cerraron la casa de los discos Y ahora se mueve a la siguiente faceta Vamos a seguir viendo Parece que fue ayer esta jodienda El artista del momento Mi disco en todas las tiendas No es que me ofenda Pero me siento viejo Cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda Y no es para menos Residente Una leyenda del género urbano Le den la perspectiva que tú le quieras dar Si lo quieres llamar rapero Si lo quieres llamar, verdad, que es parte del reggaetonero Si lo quieres llamar como que es del género urbano Si no es del género urbano Si canta o no lo canta Representó a lo que es el género urbano Ok Y es uno de los mejores raperos Que ha asistido en el movimiento Que Dios lo reprenda Estoy igual de joven Pero con menos fechas en la agenda Estoy igual de joven Pero con menos fechas en la agenda Tengo lancha, ni aviones, ni prendas Pero tengo la esperanza De que el próximo punchline te sorprenda Ya nada es como antes Yo sé que Ya no soy tan relevante Antes me pedían retratos Todos de votos Ahora me paran Pa' que yo les tire la foto Uh, ahí podemos ver, verdad Lo que es el trot de basura Pasando por el puente de Trujillo Alto Todos sabemos que es residente de Trujillo Alto Y se puede ver, verdad Lo que es este Esto más bien es como un visual Ahí ser dando como un recorrido De lo que es su carrera Eso es lo que puedo apreciar De lo que fue su carrera Sus comienzos Y me imagino que si sigue como va, pues Hasta que termine la vuelta Entonces se ve súper bien hasta ahora mismo Se ve súper bien Pero se ve que la silueta Como que va a caer, verdad A la parte de abajo del puente Que curioso se ve eso Aunque le saque tú el polvo a mis trofeos En el cartel Mi nombre ni lo veo Si me quieren ver Que se tiren pa'l museo Ya estoy cansado Con el tiempo ni peleo Yo estoy claro No hay que ser sabio Solo escribo lo que no se atreven a decir Mis labios Solo yo escribo lo que no se atreven a decir Mis labios Como quiera lo vas a decir Porque obviamente tú lo escribes Y lo vas a interpretar ¿Entiendes? Pero me gusta esa metáfora Me gusta esa línea Ese punchline Porque hay muchas personas Que no se atreven a decir las cosas Por miedo al rechazo O por miedo a que la gente se ofenda Pues obviamente pues él lo interpreta De esa manera Tú utiliza tu talento E interpreta Y las cosas que quieres decir Pues él las dice por medio ¿Verdad? De la escritura Y lo canta Eso está muy bien Contesto al corazón Todas las preguntas Antes de que mi lápiz Se quede sin punta Estaba por mi primo Por las vueltas que dimos Ahora rimo ¿Por qué no nos despedimos? Uh Estaba por mi primo Por todas las vueltas que dimos Y ahora sufro ¿Verdad? Porque no nos despedimos Duro Duro Hasta que salga el sol Que me levanta Hoy bebo hasta Que se me queme la garganta Hoy bebo hasta Que se me queme la garganta La silueta sigue ¿Verdad? Dando bandazos Por el área de Trujillo Para arriba y para abajo Pero obviamente Si nos dejamos llevar Por la cinematografía De las imágenes que están saliendo Pues La persona que está sentada Frente al cartel de residentes Pues Está tomando Y algo bien curioso Él tiene la camisa de calle 13 Pues está Esto puede ser también Una colaboración ¿Verdad? Con calle 13 Este tema Que duro ¿Verdad? Que brutal Esto va por lo que somos Por lo que fuimos Por todo lo que tenemos Por todo lo que tuvimos Por las lloradas Por todas las carcajadas Por todos los triunfos Y por todas las cagadas Por lo que puedo ser Aunque lo dudé Por lo que quise ser Pero no pude Por las turbulencias Que agarré Por los trenes que perdí Y por todas las borracheras Y por todas las borracheras Que cogí Tú sabes que Se ve La silueta Como que viajando A través de ¿Verdad? Flotando a través del tiempo Por los diferentes plantales Que hay ¿Verdad? En Trujillo Alto Y es bien curioso Ver eso Porque se ve Bien natural Pero esas imágenes De la silueta Pueden ser Con efectos visuales Porque obviamente Tú no vas a coger Un cartel Y lo vas a ir volando Por escenografía Como si fuera Una chiringa Sería bien curioso Que fuera ¿Verdad? Ese Esa silueta Ese cartel Como una chiringa Y que ellos ¿Verdad? Estuvieran grabando Escenografía por escenografía El cartel volando Pero yo entiendo Que deben ser Efectos visuales Los lagos Por los ríos Por los mares Que crucé Aunque me hundí Al final siempre flote Por los que se fueron Tremenda escenografía Miren ese sunset Ese atardecer Hermoso Lindo Otro sistema Otro sistema Sin permiso Al paraíso Hoy derramamos Un poco de ron En el piso Acostado Hoy derramamos Ron en el piso Y ve que La siguiente barra Empezaba con acostado Y está el cartel Acostado Obviamente Con la botella De ron Al lado Durísimo Referencias Y salen en las imágenes Del visualizer Al lado Interesante Este proyecto Y me gusta Queriendo hacer las paces Con mi hermano A ver si vuelve calle 13 Uy Queriendo hacer las paces Con mi hermano A ver si vuelve calle 13 Que eso sería una bomba Con el horizonte rojo Escribiendo hasta que la madrugada Me queme los ojos Recordando lo navegado Tragándome Hasta la última gota del pasado Las fronteras que crucé Sin permiso Los poemas que pesqué En el puerto de Valparaíso Y sabes que Esta combinación Está bien Bien peculiar Y bien única Porque él Fusionó lo que es Visualizer Con video oficial Y eso está Eso está cool Yo por lo menos No lo he visto Si ustedes lo han visto Me lo hagan en los comentarios Porque yo por lo menos No lo he visto Con libreta en mano Como todo un dramaturgo Junto a León Y caminé descalzo Por Hamburgo Y me perdí en Berlín Y me besé en París Me desvelé junto a la luna En cada país Y me enamoré De Belgrano Y de la noche Escuchando a Goyeneche En el coche Y por el río Amstel Esquivando bicicletas Me tropecé contigo Y cambió mi vida completa Uy Mira que peculiar Se ve eso Utilizando los efectos Especiales De efectos visuales Para degenerar A calle 13 ¿Verdad? Y que volviera a sus comienzos Un residente ¿Verdad? Un residente Dije calle 13 Un residente Bien peculiar Bien Un René Pérez Bien joven Para sus comienzos Y me gusta Me gusta la letra La historia que está trazando Y todo lo que se ve En los videos De verdad que Súper sorprendente Esto es como Un resumen De su trayectoria Súper duro Y en Harstad Frente a la bahía La medianoche Era de día Y borracho Con la bebé Orinando vino seco Desde la costa de Cádiz Logramos ver a Marruecos Y dejé que me llevara La marea Por eso leo Pocos libros Pa' que el mundo Me los lea La vida Me la vivo Intensamente Hasta que no pueda Masticarla Porque no me quedan dientes Uy La vida Me la vivo Intensamente Hasta que yo No pueda Masticarla Porque no me quedan dientes Durísimo Me gusta la referencia Calle 13 Es un duro En eso En dar como que Esa poesía Cada vez que escribe Para interpretarme Son poesías Son como metáforas Bien duras Y me gusta Me gusta eso Todo evoluciona Porque se transforma Crece y disminuye Cambia de forma Pero del tiempo Nadie se salva Pregúntale al tinte Que me pinta Las canas de la barba Que duro Ahí Vemos la transformación Vemos como Él sigue Construyendo A través de los pasos A través De lo que es el tema Y el video musical De su trayectoria Que Se ve Como él va cogiendo Forma en los brazos Lo que son Los tatuajes Y toda la vuelta Y ya podemos ver En esta imagen Que ella tiene barba Eso es durísimo Tiene hasta la pantalla Eso Se ve Se ve el progreso Durante toda su carrera Todo lo que hizo Duro Igual Sigo dando brincos Porque todavía Me siento como De 25 Solo queda Despedirse con cerveza Y brindar Por lo que termina Y por lo que empieza Jeje Y brindar Por lo que termina Y por lo que empieza Así que déjame brindar Salud Salud Residente Por tu grandiosa Trayestoria Te lo mereces Esto va por lo que somos Por lo que fuimos Por todo lo que tenemos Por todo lo que tuvimos Por las lloradas Por todas las carcajadas Por todos los triunfos Y por todas las cagadas Por lo que puedo ser Aunque lo dudé Por lo que quise ser Pero no pude Por las turbulencias Que agarré Por los trenes Que perdí Y por todas las borracheras Que cogí Por los lagos Por los ríos Por los mares Que crucé Aunque me hundí Al final siempre floté Por los que se fueron Sin permiso Al paraíso Hoy derramamos Un poco de ron En el piso Por los que se fueron Al paraíso Hoy derramamos Un poco de ron En el piso Así es Así es Obviamente yo lo que tengo Es una botella de agua Porque yo no bebo Ok Yo soy un atleta Así que no puedo Me hace daño Pero ¿Verdad? Ahí ellos Estamos 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 haciéndolo Estamos ¿Verdad? Brindando junto con residentes Por su gran trayectoria Que es lo importante Así que usted allá Coja su bebida Lo que a usted le guste Ok Y brinde conmigo Y brinde con residentes Vamos a aplaudir Tremenda trayectoria Tremenda carrera artística Uno de los mejores artistas Que ha dado Puerto Rico Hay que hacerlo Ve todos esos cambios Todas esas personas Que están saliendo ahí Quizás Quizás yo no las Sepa reconocer Si ustedes la saben reconocer Me lo dejan en los comentarios Por favor Yo siempre los estoy leyendo Como de costumbre Pero Deben de ser Personas súper importantes Para residentes Para René Ok Están haciendo su cambio Ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Tuvieron que ver algo Algo tuvieron que ver ellos En su carrera Trayectoria artística Para que ellos estén En este video Haciendo su cambio Y brindando con él Soy Denise Quiñones No voy a faltar No voy a faltar Que duro Lindo por el demás Hermoso por el demás Que estuviera en este video Ella Porque fue parte vital ¿Verdad? Tuvieron una relación Bien bonita Dentro de lo que fue Dentro de lo que duró Y es súper duro Una madurez Refleja una madurez Increíble Que ya pudiera estar aquí ¿Verdad? En ese video Ser partícipe Eh Wow Sorprendente Súper sorprendente Que viva APR Que viva Los Boricuas Es un orgullo Esa última toma ¿Quiénes serían? Los hermanos Primo Nadie más en los comentarios Por favor Nadie más en los comentarios O puede que sean los hijos Déjenme ver en los comentarios Pero que escena más graficante ¿Verdad? Se ve el de joven ¿Verdad? Dentro de lo que es el ataúd Wow Todo el mundo brinca Brinden Ya se me acabó Pero brinden Por favor Brinden Brinden Vamos Todo el mundo Vamos Levante su copa Yo levanto mi botella Pero usted Levante su copa Levante Su vaso Lo que usted tenga en la mano Levántelo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Jeje Tenía que estar también Tenía que estar Parte vital de su trayectoria Míralo ahí ¡Gracias! Simplemente ¡Wow! Señores, residentes Tremendo temazo Tremendo temazo, tremendo homenaje Para su trayectoria Para su carrera artística Todos los cambios Como fue redactando Cinematográficamente Su trayectoria, su vida ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué sorprendente! ¡Qué orgullo! No parte, sino como que Haber visto esta gran trayectoria musical Este gran resumen De artista Este calibre de artista En todo su apogeo La pregunta es ¿Se retira residente con este tema? ¿Con este video? ¿Eso es lo que nos quiere decir? Déjalo en los comentarios, por favor Si llegaste hasta este punto Déjamelo en los comentarios Ustedes saben que yo siempre Lo estoy leyendo como de costumbre Pero Ron en el piso Residente lo vuelve a hacer Este tema Entiendo que es una colaboración Con su hermano Calle 13 Porque ¿Verdad? En algún momento en el video Llevó la camisa Que decía el número 13 Y Él sale también al final Obviamente sale su mamá Con esa escena Bien Chocante Bien tocante De él en el ataúd Todo el mundo despidiéndose Lo que quiere decir es que Yo entiendo que se retira Pero si lo hace Es una manera súper Súper grandiosa De hacerlo Súper cool Tremendo homenaje Tremendo resumen Es otra cosa señores Así que Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like Comenta y compártelo Residente lo vuelve a hacer Ustedes saben que Yo siempre lo estaré leyendo Como de costumbre Recuerden que mi nombre Es Weyper Reactions Y esta fue mi reacción A Ron en el piso De Residente Calle 13 ¿Se retira? Excelente pregunta Así que señores No hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévate La ¡Ah!